Música Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo reconstruyendo mi equipo Llegó el momento, iremos en busca del 108 GRL Si, iremos en busca del GRL máximo Así que hemos fichado cartas con muy buen GRL Muchas cartas de lo que es aniversario De lo que son los héroes nuevos Así que ojo, atentos Y comenzamos obviamente con el arquero Vamos acá, cambiar Y si, tenemos a Gigi Buffon Que la verdad es que lo he probado fácilmente 30, 40 partidos Y cada vez viejo esta carta me gusta más Estadísticas monumentales La idea es llevarlo al 30 La idea es llevar todo el equipo al 30 Pero poco a poco, tampoco me quiero apurar El mercado está bastante raro La verdad está subiendo el mercado De una manera increíble Entonces vamos a ver Vamos a ver Pero la idea es llevar a lo máximo No sé, la mayor cantidad posible De cartas al 30 Vamos acá Tenemos el lateral izquierdo Y sí, tenemos a Di Marco Estaba entre Mendy Estaba entre Di Marco Me he quedado aquí con lo que es el italiano Pero más que nada por un tema de GRL Porque como dije Vamos en busca del 108 en GRL Estadística la verdad es que es brutal Ojo a las estadísticas de Di Marco Bastante bien Y tiene muchos rasgos Ojo a eso Que tiene muchos rasgos Vamos acá Lateral derecho Y sí, tenemos a la bestia Al que pero por lejos viejo Por lejos es el mejor lateral derecho Del juego Junto a Maicon Igual Turán está un poco más Más por arriba Pero lo que rinde Turán es tremendo Ojo Y lo que rinde de central Turán también es tremendo Mucho Pero mucho Rinde la carta también de central Acá tienen un poco las estadísticas Mira esto 143 en ritmo viejo 152 en defensa 125 en físico Números viejos espectaculares Vamos acá Tenemos sí La defensa aquí Lo que son los defensas centrales Tenemos a Lucio Ahí al 25 Y obviamente ya vieron Quién era el acompañante Que ahí se logró ver Tenemos acá 114 en ritmo 159 en defensa 142 en físico Viene con Cabecear con potencia Y con se lanza en las entradas El se lanza en las entradas La verdad es que es importantísimo Lo he dicho muchas veces Es muy importante viejo En lo que son los defensas En lo que son los MSD También ayuda bastante Vamos acá con Stam Ahora Sí Tenemos a la momia Y ya pues Stam 112 en ritmo 158 en defensa Y 144 en ritmo Lo que dije Mi idea es Ir llevando estas cartas de a poco A lo que es el rango naranja Para que Tenerlas al máximo Y rindan Ahí al mejor nivel Viejo Al mayor nivel Probaremos este equipo También en un partido Ojo Esto no va a ser Solo ver el equipo Sino que también lo probaremos En un partido MSD Sí Tenemos a lo que es Petit Que todos saben La gente que me sigue En los directos y todo Saben que para mí Petit Es en el FIFA Por lo menos Fue mi carta favorita Esta temporada En el FC Mobile Siento que lo han nerfeado Un poco Pero para mí Petit viejo Es una carta Descomunal 115 en ritmo 131 en defensa 137 en físico Viene con se lanza En las entradas Se habilita lo que es Lateral izquierdo Y MC Y la verdad es que Es una carta tremenda Es una carta muy completa Vamos a lo que son los MC Y sí Y sí Se ve aquí Ya se ven el doble MC Pero bueno Comencemos con Yaya Sí Tenemos a Yaya Toure Las estadísticas aquí Vamos acá Tenemos 115 en ritmo 115 en defensa 111 en físico Pero ojo 121 en tiros 133 en regate Bastante movilidad Y bastante rasgos Bastante rasgos Tiro de calidad Estilo Tirador de faltas lejanas Creador de juego Y tiro de fuera de juego Así que ojo Vamos acá El otro MC Que aquí la verdad Es que estaba la duda Estaba entre Zidane y Vieira Pero aproveché Que la cuenta Ya tiene A Zidane Intranferible Entonces dije yo Ahorremos un poquito De moneda Veamos que tal rinde Si sube al lado De Toure Así que No hemos decidido Por este Pero cualquier cosa De viejo Podemos comprar a Yaya Tenemos 116 en ritmo 105 en defensa 109 en físico 119 en tiros 134 en regate Lo mismo que Yaya Trae bastante rasgos Creador de juego Pasado largo Estilo Tiro de calidad Así que bien Así que mira Así va la defensa Así va el medio campo Ojo Así va la defensa Y así va el medio campo Bien La verdad Ya estamos en 99 de GRL Todavía nos quedan 3 posiciones Llegaremos al 108 A ver Nos quedan solo 3 cambios Ojo Que acá tengo a la bestia Tengo a la bestia Tengo a Nico Jackson Vamos acá Ojo MCO Si Y tenemos acá A lo que es Danny Olmo Que también estaba La opción de Palmer Pero recordemos que Palmer Tiene 3 de Bernamal A Palmer También lo tengo En el full Chelsea Entonces Tener las mismas cartas En dos cuentas La verdad que Así que nos quedamos Con lo que es Danny Olmo 117 en ritmo 138 en tiros 135 en regates Ojo que a lo mejor En los próximos días No voy a decir cosa Venga un Un cruz de MCO Viejo Y obviamente Sería mi Mi MCO Titular Así que Creo que por ahora Puede aguantar bien Olmo 102 de GRL Ya hemos subido Vamos a cambiar Al killer Si Vamos a cambiar A la bestia Cambiamos a Nico Jackson Nicolás Jackson Ahí al banquillo Ojo Y llega Viejo Llega Ronaldo Nazario 157 en ritmo 149 en regates 107 en físico 143 en tiros Viene con regateado El veloz Y lo que es Tiro de calidad Segunda posición Ahí lo que es SD Fua A ver Salió en vape Salió en vape Pero antes de la salida En vape Fua Nazario era por lejos El mejor Pero 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 por lejos El mejor Delantero del juego Y su acompañante Si Su acompañante Tenemos Al señor Eusebio Estaba La opción De Mbappé Pero Se dio Se dio Justo que Con Eusebio Entraba Al 108 De GRL Entonces No tuve La necesidad De traer A Mbappé Ahora Si no se hubiese Dado con Eusebio Obviamente Iba a traer A Mbappé Pero Pasó la La casualidad Dejo que Se dio Se dio Ojo Y este Y este es el equipo Este es el 108 De GRL De la casa Del calvo Si Ojo Y hablando De la casa Del calvo Y bastante Calvo Mira esto Tenemos Tenemos a Stam Si Su calvicie Tenemos a Lucio Que igual Ahí está un poco Calvo Tenemos a Turán Tenemos a Nazario Tenemos a Toure Tenemos a Zidane Y también Tenemos a Dimarco Eusebio No sé Yo también Creo que podría Entrar entre Calvos Y la verdad Es que tenemos Un full Defensa Calvos Tenemos ahí Medio campo Calvos Full Delantera Calvos Así que ojo Ojo Que se vaya preparando Legas Para Si hace El Torneo de los full Y voy con un full Calvos Y con estas cartas Y como no Tenemos 108 GRL La verdad es que Queda un equipazo Como dije Se dio que Se llegó al GRL Máximo Sin Mbappé Entonces no hubo La necesidad de ficharlo Pero ojo Que igual podría Ficharlo Traerlo al equipo Para acompañarlo Con Nazario Dejamos a Eusebio De revulsivo Ahí veremos Ahí veremos Ahora pasaremos A probar A este equipazo Viejo En lo que es Cara versus cara Bueno y tenemos rival Aquí Contra Lucho Luchito ahí Vamos a ver Que tal rinde el equipo A ver Vamos a jugar Con la misma alineación Estaba ahí Indeciso Decía a ver Si ponían a 4-2-2-2 Toure Competit Dmcd Dmcd Y si dan con Normos Dmcd 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 La verdad Por eso siempre Ocupo la 4-2-3-1 La 4-2-2-2 La verdad Pero bueno Vamos acá La perdíamos Y se venía mi rival Cuidado Ojo aquí El toquecito Ahí Y bueno Bueno Manerita de comenzar Manerita de comenzar Ahí nos pillaban Ahí viejo La salida La perdíamos Y mi rival Bien A puro pase Ahí en esta jugada De mi rival Así que bastante bien Y creo que Esta carta de Bernardo Tiene Creo que tiene 3 de pierna mala Así que imagínate 3 de pierna mala Pero bueno Vamos acá Más concentrado Más concentrado No la podemos perder Ahí saliendo Vamos nuevamente Ojo Petit Cuidado Aquí nos veníamos Con Olmos Cuidado Toure Eso es papá Toquecito Toquecito Ahí pim pam Ojo La perdíamos nuevamente Ojo La perdíamos nuevamente Y se venía la contra De mi rival Bien ahí Bien ahí La defensa Rápido Ahí viejo Cortando Vamos acá Ojo El pasecito Ahí Nos metíamos al área Pero bueno Pero bueno Intentábamos meternos al área Ahí viejo A potencia Pero no podíamos Contragolpe Cuidado Bien Dimarco Bien Dimarco Ahí ojo Aunque la perdíamos Después nuevamente Uy no 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 nos va a quemar tiempo Cierto Para asegurar la última No minuto 27 Falta bastante todavía Pensé que me iba a quemar tiempo Pero bueno Vamos acá La recuperamos La perdimos Y vaya a rebotar Y vaya a rebotar Vaya a rebotar Ojo aquí Bien viejo Muy bien Llegando y a robar Vamos acá nuevamente ¡Epa! El barrer de mi rival Ojo Vamos acá Eusebio Nazario ¡Eh! ¡Para! Calmate un poco ¡Eh! ¡Bue! ¡Ah! ¡Bue! No Bueno Bueno Vamos acá El gordo Sí Cuidado Juntamos marquitas El giro Con paciencia Con paciencia No hay apuro Vamos acá Abriendo espacios Dariene Zidane Y vamos Vamos ahí Abriendo espacios Ya que mi rival Está a modo Modo barrer Viejo Abriendo espacios Ahí Toquecito Nos llevamos la jugada Para la derecha Y la terminamos Con la banda izquierda Sin marca Zidane Juntamos marca Viejo Acá bien Bastante bien Ahí la armamos Ahora hay que defender La última Ojo Ojo Que bien ahí Ojo Bien ahí Turán Vamos eh Que buena carta de Turán Viejo El mejor LD Fuá Viejo El mejor LD Después está Maicon Pero nada El mejor LD Viejo Turán Metemos a Hazard Ahí que lo tenemos De revul Tenemos a Hazard De revulsivo Impresionante Eh bueno A defender la primera Cuidado Bien Turán Lo que dije Uy con falta Pero bien Turán Bien Turán Viejo Y ojo Que he probado Turán De defensa central También No en mi cuenta Pero Y la verdad es que bien Ojo acá Eh GG Gianluigi Buffon Bien ahí Viejo Que la verdad es que No sé Si pasa el medio Fue bastante raro Pero bien Buffon El córner De mi rival La sacamos Bien ahí Bien ahí Defendiendo el córner Y nos vamos Y agarrate Que se viene Y marco Se viene Y marco El freno Que bien lo hicimos Cuidado Eusebio Vamos a Eusebio Cojo a la aceleración De Eusebio Nos metemos en el área Cuidado aquí Tiro falso Mi rival Mi rival Ahí no esperaba No siguió Marcando Pero bueno Vamos acá Ojo Sigue la jugada La volvíamos a perder Ahí Pero bueno Toca defender Toca defender Vamos Uy Pará La recuperamos La perdíamos Pero bueno Vamos acá Ojo Eusebio Cuidado El pasecito A no desesperarse Tauro Armar la jugada Eusebio Cuidado El gordo Se viene Nazario Se viene el gordo Se viene Ronaldo Nazario El tacona Tacona Y mi rival Que amagaba Sacar el adquero Lo devolvía Pero nada El misil Del gordo 2 a 1 Minuto 70 Ojo Minuto 70 A defender A defender Ahora Se viene mi rival Cuidado acá Ojo Me lo está aturando Ahí Vaya bestia Turán Vaya bestia Turán Viejo Un pedazo De carta GG Y Marco Ha estado bien También por la otra banda Así que ojo En general La defensa Ha estado bien Vamos acá Cuidado Eusebio El gordo Aquí hay que tocar Tocar Desesperar Al rival Bien aquí Ojo La perdíamos Ahí Pero vamos acá Vamos bien Ahí Bien con Zidane Ojo Mi rival Lo saca el arquero Cuidado Petit Hágalo Petit Hágalo Petit 3 a 1 Liquidamos esto Aprovechamos la desesperación del rival Aprovechamos que Petit se proyectaba al ataque Tiro de calidad de Petit Ahí viejo Bien ahí Casi al ángulo Y creo que se va Se va el rival Desconectado el rival Ganamos esto 3 a 1 Se define ya Ahora Y bueno Ahora que se cumple No más Cuántos minutos van 80 y 84 Pero bueno Ya no queda nada Ya no queda nada A ver La alineación Siempre he dicho La 4-1-2 Tanto la estrecha Como la amplia Son alineaciones que recomiendo bastante Pero soy más de jugar con WMCD Soy más de jugar con WMCD Pero es una buena alineación Igual A ver Este equipo que tengo Más que nada es GRL Es por GRL No es el equipo Con el que quiero rankear Tampoco No soy de Dani Olmo Lo más probable Es que compre un delantero Con potencia Para acompañar a Nazario Y baje a Eusebio Por Dani Olmo Y coloque a Petit Yaya de MSD Y termine jugando con Con Uh Pará El automático Uh Epa Epa Cuidado ahí Ojo Ojo Y lo que decía Termine jugando con Con Eusebio Hazard de MSO Y Nazario Con Con otro delantero Puede ser un Bambaster Puede ser No sé Uf Podría ser hasta el mismo Mbappé Ahí vamos a ver Variantes hay Está Boller También Muy buena carta A ver lo que decía Toure Petit Puede ser De MSD Eh Hafer Eusebio De MSO Si eran de Revulsivo Y podríamos meter Un delantero Más Podríamos meter Un delantero Que a esto Uh Pará Que no se vea El tradeo Hay que tener cuidado Eh Que no se vea El tradeo Eh Que no se vea El tradeo Eh Vamos acá Vamos acá Y de delantero Uf Pará Podríamos meter Al bicho Podríamos meter A Cristiano Fácil Viejo La verdad Una carta Que me gusta Mucho Eh Y está Creo que Cristiano Es una buena opción Cabarás Kelia Bueno El otro Cabarás Kelia Si eh Tenemos a Cruz También Nada Pero puede ser No se Vamos a ver Vamos a ver Podría Ir por Van Basten Podría ir por Cristiano La verdad Esta carta de Cristiano Me gusta mucho Es un pedazo De carta La verdad Esta de Cristiano Tiene un ritmo Bastante bueno Es 100 de ritmo Para Cristiano 94 en físico Buenos rasgos Pero bueno Ahí vamos a ver Que hacemos Ahí vamos a ver Que hacemos Eh Dejaremos el 108 Para lo que es Liga BSA Y para Rankear Bajaremos GRL Obviamente Bajaremos GRL Pensaremos A ver Cara a cara No es GRL Sino que ahí Hay que buscar Las cartas Que va a estar Como del gameplay Es lo más importante Tenemos por ahora 3000 millones Pero la verdad Es que tenemos más O sea Me sobra Tengo por ahí Un tradeo Que no voy a bajar Porque si no se va a ver Eh Y me sobra Por ahora Hazard Eh Así que Vamos a ver Vamos a ver En torno Tengo A ver Realmente En monedas Tengo en torno A los 5000 millones Eh Contando que Vendo a Hazard Y todo lo que me he gastado En el tradeo Tengo en torno A los 5000 millones Así que todavía Hay bastantes monedas Para fichar Probablemente El miércoles Salgan nuevos Iconos Pero bueno Me despido Acá está el equipo Hemos reconstruido El equipo Así que La verdad Es que estoy Bastante contento En lo que es El equipo Me ha gustado Hemos aprovechado Bien Los tres Intransferibles Que tengo Para llegar Al 108 Así que también Está eso ahí Que hemos aprovechado Estas tres cartitas También Eh Para meterlas En el equipo Ha costado un poco Acomodar las piezas Pero bueno Pero se logró Así que nada Me despido Cuídense Que estén bien Y nos estamos viendo En un próximo video Porque directo Probablemente No hay hasta el martes O miércoles Así que nos vemos Chau